Hola, buenas tardes, Patricio. Un gusto saludarte y saludar a quienes nos están viendo. Muchas gracias. Seremi, yo tengo la sensación de que esta es una noticia ampliamente esperada en un grupo importante de la población chilena, ¿no? El Sistema Nacional de Cuidados. Sí, es algo sumamente esperado. Nosotros estuvimos trabajando durante el año 2022 y principalmente en 2023 en uno de los compromisos que hizo en campaña nuestro presidente Gabriel Boric, que es precisamente avanzar con el Sistema Nacional de Cuidados. Ustedes lo mostraron en el video que se han generado distintas iniciativas desde el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, que se ha ido trabajando en conjunto con los municipios de las distintas administraciones del gobierno, pero esto sigue siendo insuficiente, sigue siendo insuficiente. Nosotros pasamos por los diálogos, hablemos de cuidado, que también estuvimos conversando con ustedes cuando estuvimos difundiendo lo importante de la participación de la ciudadanía y estos diálogos tuvieron un componente súper importante que para nosotros como ministerio, como gobierno, lo que buscábamos era precisamente recoger desde la propia ciudadanía, desde que hoy en día realizan labores de cuidado, cómo ellos visualizaban este sistema, pero principalmente cuáles eran las necesidades y dónde debiera estar focalizada la política pública y social vinculada a cuidados. Y una de las cosas que más se plantean es precisamente que hoy en día el apoyo del Estado es muy insuficiente. No estábamos llegando a muchas personas y este anuncio es donde cobra una real importancia. Pero también hay que ser súper enfáticos, que por un lado como gobierno nos estamos haciendo cargo de algo que el Estado ni siquiera había visibilizado durante muchos años y por otro lado de lo importante que nos han demandado las personas cuidadoras durante estos diálogos a nivel nacional, no tan solo en la región, de lo invisibilizado que están y donde también se hace un llamado a la ciudadanía a poder hacerse parte dentro de los distintos espacios. Ahora, uno de los elementos preocupantes y da, digamos, para otra conversación y quizá casi un análisis sociológico o antropológico, es que el cuidado en Chile tiene básicamente rostro de mujer, ¿no? Exacto, ¿no? Totalmente. De hecho, a nivel nacional, dentro de los diálogos y de la misma encuesta de bienestar social que realiza nuestro ministerio, el 85% de las labores de cuidado hoy en día las realizan mujeres, mujeres que en su gran mayoría han debido dejar de realizar distintas labores, como las labores remuneradas. Hoy en día el trabajo de cuidado no es remunerado la mayor parte de las veces. Mujeres que muchas veces, y que lo mencionaron también dentro de los diálogos, han aumentado las brechas. Existen en nuestra región particularmente brechas de desigualdad económica o desigualdades de acceso y las mujeres y las personas en general que realizan labores de cuidado hoy en día son las que más expuestas están a estas brechas, tanto económicas como de acceso a distintas políticas públicas. Y esto se aumenta aún más en los sectores rurales o más alejados de la capital regional. Ahora, el presidente Gabriel Boric presentó ayer, digamos, en una actividad en Santiago, presentó de alguna manera los ejes que había anunciado en la cuenta pública este año, pero que le da de alguna manera materialidad, digamos, a esta presentación que hizo en la cuenta pública en relación a lo que se planteó ayer. En definitiva, ¿cómo va a funcionar este Sistema Nacional de Cuidados, Ceremi? Bueno, ahí también es importante resaltar que el anuncio que hizo el presidente es bastante importante y relevante porque si bien nosotros hemos estado trabajando y fue parte de lo que anunció el presidente en la cuenta pública, tanto en este año como lo que ya había señalado a finales del año 2022, que es contar con un Sistema Nacional de Cuidado, este Sistema Nacional de Cuidado en base a un proyecto de ley que esperamos ingresar al Congreso a finales de este año o ya a inicios del próximo, pero el presidente no solo se queda a la espera del ingreso del proyecto de ley, que eso es también sumamente relevante, sino que con el anuncio que entrega el día de ayer, es que a partir del aumento presupuestario en líneas de cuidado principalmente vinculados al Ministerio de Desarrollo Social, también a otros ministerios que estamos trabajando en coordinación, en un aumento significativo referente al 25% de aumento, que es alrededor de los 94.000 millones de pesos, es que también buscamos dar aumento en las coberturas que ya están, perdón, de los programas existentes o medidas en política pública, pero así también fortalecer nuevas iniciativas principalmente en dar respuesta, por un lado, a la persona que hoy en día requiere cuidado, que principalmente en grados de dependencia, que también lo podemos ver en las imágenes que están mostrando, pero también a las personas que hoy en día realizan labores de cuidado, que muchas veces han sido no tan solo invisibilizadas, sino que no han tenido apoyo por parte de ninguna institución del Estado, y es ahí donde también se están maximizando los esfuerzos. Uno de los, como para contarles a grandes rasgos, porque hay varias medidas que anunció el presidente, pero una de ellas, por ejemplo, son los centros comunitarios de cuidado, algo que no existía, y los pocos centros, y acá también vamos, esperamos contar en la región dentro del próximo año, los nuevos condominios de vivienda tutelada, que están al alero de Senama, y que si bien acá en la región contamos con algunos, hoy en día resultan ser totalmente insuficientes, donde muchas personas hoy en día mayores, autovalentes, no cuentan con los espacios muchas veces para hacer cuidado, y estos condominios son sumamente relevantes, nosotros ya el próximo año vamos a poder contar con uno, con un nuevo condominio en la comuna de Gorbea, que es parte de los anuncios que entregaba el presidente también, que esto ha sido trabajado junto con nuestra seremia de vivienda, que también ha hecho bastantes esfuerzos para poder cumplir los tiempos señalados, un aumento y en las mejoras de los ELEAM, los establecimientos de larga estadía, que también lo hemos conversado en otros espacios, hoy en día existe una necesidad súper fuerte en cuanto a espacios donde poder realizar labores de cuidado, ya sea de personas que no cuentan con los medios, o que también no cuentan con algún cuidador, y hoy en día el Estado no está dando la respuesta suficiente en estos centros, entonces la inyección de recursos resulta totalmente fundamental, por un lado para aumentar la cobertura a nivel nacional, pero también para dar mejora a los que ya están en funcionamiento, tanto en mejoramiento de infraestructura, pero también en la contratación de mayores profesionales, y que esto también nos permita una mayor cobertura a las personas que hoy en día requieren cuidado, y con esto también poder dar un espacio y una holgura a las personas que hoy en día realizan labores de cuidado, que contemos con nuestros centros o con estos espacios, permite que también las personas hoy en día que realizan labores de cuidado puedan integrarse a otros espacios, nosotros hablamos de los espacios laborales, que les permitan tener una autonomía en los ingresos, pero también hay que ser súper conscientes que hoy en día las personas que realizan labores de cuidado, algunas y la gran mayoría incluso sin tener derecho o espacios a la recreación, lo que nosotros mencionamos a veces de forma muy coloquial, que hay muchas personas que incluso hoy en día no pueden estar viendo en estos momentos, que no tienen un espacio para tomar una ducha tranquila, para ir a comprar al negocio de la esquina, porque no tienen quien les colabore o realice apoyo, es las labores de cuidado que están realizando, y ahí es donde es sumamente importante contar con estos espacios, contar con estas ayudas, y principalmente de fortalecer la línea de colaboración a la realización de cuidados, y ahí también es rescatar y realzar la importancia que tiene el aumento del programa de red local de apoyos y cuidados, que está al alero de nuestro Ministerio de Desarrollo Social, con los cuales nosotros tenemos convenios de colaboración con los municipios quienes los ejecutan, pero nosotros cuando asumimos como gobierno este programa estaba solamente en cinco comunas de la región, gracias al Plan Chile Apoya, hoy en día estamos llegando a 10 comunas, pero 10 comunas donde todavía tenemos un déficit de poder llegar a 22 comunas, y el aumento a nivel nacional de las coberturas en las distintas comunas de la región también nos va a permitir dar respuesta a otras necesidades en torno a aquello, porque es importante este programa, principalmente porque cumple o busca cubrir tres líneas en las familias que hoy en día tienen a alguien que requiere cuidado, por un lado es prestar colaboración en la asistencia técnica, o requerimientos de ayudas técnicas que hoy en día también tienen una alta demanda, donde no han tenido respuestas en otros espacios o en otras instituciones, pero también entrega la colaboración de una profesional que va una o dos veces a la semana, precisamente para que la persona que realiza labores de cuidado tenga respiro, ya sea para poder realizar un trámite, poder hacer sus actividades, incluso recreacionales, pero principalmente que tenga un apoyo y soporte, considerando que hoy en día, como tú muy bien lo has señalado, la mayoría de las personas que realizan labores de cuidado son mujeres, y que estas mujeres, hoy en día, no están teniendo muchas veces, más que teniendo, están realizando esta labor casi 24-7 y de forma permanente y continua. Claro, porque definitiva yo creo que las cuidadoras, mayoritariamente mujeres, se preguntan en definitiva cómo impactan estas medidas que anuncia el presidente, estamos pensando, dice el presidente, 25% adicional, digamos, para los recursos en el presupuesto estructural de la nación, 94 mil millones aproximadamente, aumento de subsidios, nuevos condominios, todo lo que usted comentaba, pero cómo impacta finalmente en lo cotidiano, en el día a día, un sistema nacional de cuidados, en las cuidadoras básicamente. Bueno, impacta en primera instancia lo que estamos buscando también, que ellas puedan tener un espacio de libertad, que desde el Estado se le entreguen las herramientas y el apoyo necesario, porque esto hasta hace un par de años, las labores de cuidado eran vistas desde un mundo, desde el punto de vista de lo privado, donde era la familia quien tenía la problemática y era la familia o incluso la persona que realizaba labores de cuidado dentro de la familia, quien tenía que asumir tanto la responsabilidad económica como todo lo que involucra en torno a aquello. Pero lo que hoy en día estamos diciendo como Estado es que esta no es una labor que le compete o solamente responsabilidad de la familia y que es una responsabilidad desde el ámbito público, que tanto el Estado como las personas, la familia, la sociedad civil y en general, los privados, tenemos que hacernos cargo de entregarles los apoyos, los apoyos, los soportes, pero precisamente para que al momento de realizar las labores de cuidado o si ellos tengan la capacidad de poder decidir si realizan la labor de cuidado y en la forma y tiempo en que la van a realizar. Y en esto, el tema del aumento presupuestario direccionado precisamente al fortalecimiento y a la creación de nuevos espacios vinculados a los LAM, a los condominios de vivienda tutelada, a aumentar los cupos en las distintas instancias, principalmente lo que señalaba en cuanto al programa de red local de apoyo, les permite tener a las familias unos espacios donde cuente con el apoyo de asistencia especialmente técnica. Los centros comunitarios de cuidado, que es una iniciativa nueva, una oferta con la que no contábamos, también viene a dar una respuesta sumamente importante a las personas que realizan cuidados específicamente que cuente con estos espacios quizás donde puedan dejar a las personas que requieren cuidado, donde tengan un apoyo técnico y también que les permita a ellas poder tener estos espacios de libertad. Hoy en día, las personas que realizan labores de cuidado y que lo hemos conversado con distintas agrupaciones y personas dentro de los diálogos en nuestra región, no tienen espacio, no tienen ayuda económica, cada vez son muchas más las dificultades las que se enfrentan y este aumento de su presupuestario. Uno asume que estos son procesos cuya materialización tienen desarrollos paulatinos, son procesos más bien lentos, porque el Estado cuesta de alguna manera moverlos, un efecto blanco a veces que cuesta mucho que de un paso. Entonces, ¿desde cuándo van a poder empezar a sentir efectivamente la ayuda del Estado que nos están hoy día mirándonos y que están en situación de cuidadoras? Bueno, nosotros esperamos que ya una vez que se inicie el presupuesto, la ejecución del presupuesto del año 2024, ya empezar a materializarlo, como yo le señalaba en un principio, el presidente Gabriel Boric no quiso esperar a la entrega de este proyecto de ley, sino que ya quiere sentar las bases como él muy bien lo señalaba a partir de este aumento presupuestario y nosotros una vez aprobada la ley ya iniciamos los mecanismos internos y la ejecución de lo que haya que hacer para que en 2024, durante el año 2024, ya estemos dando los anuncios y los incrementos y los mejoras en estos espacios. La secretaria de General Ministerial de Desarrollo y Familia, Mariela Guilipán Peña, conversando con nosotros hoy sobre el funcionamiento del Sistema Nacional de Cuidados. Ceremila, agradezco muchísimo la conversación, que tenga buena tarde. Muchas gracias, Patricio. Solamente saludar a las personas, especialmente a las que están realizando labores de cuidado, señalarles que seguimos trabajando y parte de este trabajo es de lo que ellos nos han planteado precisamente a través de los diálogos y agradecer a ustedes el espacio para poder informar y comunicar. Estamos a disposición, que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, chao, chao.